Buenas tardes, buena tarda. Nos alegra al Grupo Confederal que pongan sobre la mesa un tema tan grave como la violencia, pero nos entristece y mucho las intenciones con las que lo hacen. Me recuerdan a ustedes a cualquier grupo musical trasnochado. Cuando las cosas se ponen feas, recurren siempre a sus grandes clásicos. Venezuela, la semana pasada o la condena de la violencia como un palo para golpear a adversarios políticos hoy. Y, sin embargo, una cosa está clara. Ninguna banda sonora trasnochada va a sonar más fuerte que el estruendo de los casos de corrupción que acechan a su partido. Un estruendo que ha abierto una verdadera situación de emergencia democrática y por la que este Grupo Confederal les va a presentar una moción de censura próximamente. A pena ver cómo Ciudadanos ha aprendido pronto esta estrategia, quizá también para desviar la atención de sus pactos con un partido corrupto. Pero nosotras sí. Nosotras sí queremos hablar de la lucha contra la violencia. Y esta lucha se demuestra con hechos y no solo voluntad. El objetivo de mi intervención es demostrarles cómo el gobierno de su partido no ha llevado a cabo ni se lo propone una verdadera lucha contra la violencia. Los delitos de odio son una de las formas más preocupantes de violencia en nuestro país. Ustedes mismos lo citan en su PNL. Y los colectivos que luchan contra este tipo de violencia alertan de un alarmante crecimiento. Un caso significativo es el de la LGTB-fobia. En la Comunidad de Madrid, que ustedes gobiernan, tal como alerta el observatorio, se produce una agresión cada día y medio. Y, sin embargo, pese a esta situación, pese a la preocupación mostrada por la PNL que nos presentan, no hay en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de su gobierno ningún programa o partida del Ministerio de Interior dedicada explícitamente a los delitos de odio. Tampoco en el articulado hay mención alguna. Y, si hablamos de violencia, es imperativo hablar de violencia machista, 39 feminicidios en lo que llevamos de año. Y, de nuevo, los hechos demuestran que la violencia machista no es una prioridad para su gobierno. Tal y como ha denunciado la Plataforma de Entidades Feministas sin Pacto de Género ya, la dotación para la prevención de la violencia de género en estos presupuestos que presentan es aún un 10,8% inferior al presupuesto de 2010. 825 mujeres asesinadas desde 2010. 825 mujeres. Razón más que suficiente para que no sigan humillando a las mujeres año tras año en sus presupuestos. Les invito a que consideren seriamente las más de 1.600 enmiendas que el confederal ha realizado sus presupuestos, muchas de ellas en materia de igualdad y que recogen las demandas de los colectivos y personas que luchan día a día contra la violencia machista. Eso sí, señores del Partido Popular, sería luchar contra la violencia. En su PNL hablan también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y es de justicia que lo hagan. Nuestro grupo reconoce la inmensa labor que realizan la mayoría de las veces sin los recursos necesarios. Porque el Sindicato Unificado de la Policía ha denunciado, por ejemplo, y cito textualmente, la escasez de recursos humanos y sobrecarga de trabajo de las brigadas destinadas a la violencia de género. Les invito a que dejen de escribir PNL como bombas de humo y se dediquen a trabajar urgentemente para suplir esta falta de recursos. Eso sí, de nuevo, sería luchar contra la violencia. Querría acabar diciendo que la violencia siempre se ceban los más débiles, los que viven precarizados. Se lo vuelvo a decir, señores del Partido Popular, salgan a las calles y encontrarán a esas personas. Las mujeres trans discriminadas laboralmente, las personas sin recursos que duermen en la calle, los inmigrantes sin papeles, las víctimas de la violencia machista que conviven con su enemigo porque no tienen dónde ir. Gracias a las medidas de austeridad de su gobierno, hoy un 28% de las personas en España viven riesgo de pobreza o exclusión social. Es a ellas, a las personas más vulnerables, a quienes debemos proteger especialmente. Para librarlas de la violencia necesitamos unos presupuestos y unas políticas que no dejen a nadie atrás. Y esas no son las suyas, señores del Partido Popular, por mucha PNL con la que se disfracen. Gracias.